Hoy, desde Casa de Caramelo, me gustaría enseñaros este libro llamado Skatebook, el secreto del Club Weinstein, escrito por Iván Tapia. Recomendado para niñas y niños a partir de 8 años de edad en adelante, con un total de 176 páginas y de tapadura. ¿Conseguirás salir de este libro? Se trata del primer libro en España basado en el fenómeno de los escape rooms. Desvela los desafíos y resuelve los enigmas para escapar de este libro. Candela Fuertes tiene 28 años y trabaja como periodista de investigación especializada en delitos económicos y financieros. Está encerrada en un laberinto y dispone, nada más y nada menos, que de 60 minutos para escapar y dar a conocer los planes secretos del empresario Anastas Becla y el Club Weinstein. El lector acompañará a Candela en su encierro y deberá poner a prueba todo su ingenio para resolver acertijos, ilusiones ópticas, puzzles o anagramas que les permitirán seguir avanzando y en la última estancia escapar del laberinto y, por supuesto, del libro. Si te gustan los escape rooms, sin duda este libro es para ti. Así que ya sabes, no dudes en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo hasta ella. No olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde seguiremos ofreciéndote novedades muy interesantes de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.